Chicos, bienvenidos a un nuevo directo, digo, un nuevo video bien chévere, el día de hoy, como pueden ver, somos X-Men Ah, se me pasa para ti, ¿no? Para la miniatura Chicos, lo que pasa es que está haciendo una nueva película, X-Men y ya no somos hombres, ya Ah, este es el tema ¿En serio? Hombre, sí es lo mejor Yo no soy X-Men, ¿no? Bueno, yo busqué mi skin, pero yo busqué a mujer y encontré a X-Men, creo que es la única mujer Eres mujer, eres mujer Ah, aquí, soy el único, la única King mujer de verdad Yo también, yo también Tremendos, tremendos trífones soy usted, güey, va Tremendos trífones, qué bien Soy X-Men de verdad, X-Men de verdad MBA Encima, tu estúpita labia metió en tu, en toda tu barba, güey Eres primer partido que hay de ellos en su barba en su barba encima de la barba su pinta labia respetame así como sabe no me caí no me caí se cayó es que tengo estimado el saldo automático se cayó a yo también tengo activo al saldo automático salpen no ataque no ataque no ataque 3 3 es una forma estúpida encima no ataque como no te puedo empujar yo a ti y todo hacia mi son hackers son hackers no me empujas no me empujas nada me metes kilómetros son hackers no me dan bloque yo abriendo cincuenta ah ya para que hable ya me dieron porque soy x-men oh verdad tengo el salto tengo el salto activado esperame tu eres x-men yo soy x-men ah después tiene macho como conseguiste macho tengo miedo de ser yo no quisiera ser x-men como ustedes como ustedes yo no quiero ser tu eres mujer tu no eres x-men tu eres x-boy x-boy pero porque ustedes son x-men y yo�� me quemaste como pelean이는... a la verga jajajajaja jajajajja o eso es porque soy x-men No creo que sea por eso, ¿no? No, pero acá deberíamos hacer team contra la mujer de verdad. Unión LGTB. Eso no es machita. Bueno, ¿qué sería en realidad? No sé qué sería. ¡Ay, huevón! Unión LGTB hay que hacer, pe. Pelense, imbéciles, pelense. Sal, pe, porquería. No, huevón, no empujes, no empujes. ¡Cáete, infeliz, cáete! No se cae. No, pero si gana... Me dan pura esta porquería, pe. Pero si gana Dari, ¿qué es machismo? ¡No salve, salve! ¿Cómo tienes armas? ¡No seas machista, no seas machista! ¿Qué machista? Machista por matarla, no. Tienes un machista, eres un machista. Lo soy, lo soy. Si no aparecía aquí, no. ¡Oh, what the fuck! ¡Ah, chora! ¡Oh, qué fue, huevón! ¡Oh, más entrenados, huevón! ¡Oh, entró, se fue, huevón! ¡Qué verga! ¡Qué hiciste, huevón! ¡Qué hiciste, huevón! ¡La maté, huevón! ¡Te meto mutante ese, huevón! ¡Me mató, huevón! ¡Ese es mutante, de verdad! ¡Qué verga! ¡Mígal, este huevón! ¡Qué verga, huevón! ¡Gané, huevón! ¡Gané, huevón! ¡Él es Dark Phoenix, huevón! ¡Más raterazo, me sentí, huevón! ¡Ese tripe de Fénix, 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 huevón! ¡Resurge, resurge! ¡Primera partida! ¡No, no, no! ¡Hora voy a cambiar la Miser! ¡Pero gáneme, pe! ¡Gáneme, por favor! ¡Pido, también pido! ¡Primera partida, chicos! ¡Tengo miedo cómo terminará esto, huevón! ¡Pero! ¡No quiero que la comunidad LGBTHQ, arroba, se meta conmigo, pe! ¡Ustedes tienen más fuerza que yo, pe! ¡Porque ustedes son tremendos trabajos! ¡A ver! ¿Por qué si no me toca telaraña al principio? ¿Qué merda? ¡No sé! ¡Ay, huevón! ¿Por qué hablaste? ¡Me salaste, me salaste! ¡Yo fui, yo fui claramente! ¿Quisiera hacer ese moño? ¿Por qué, huevón? ¡Pero solo tienen algunos! ¡En la vida real! ¿Tú quieres ser nosotros en la vida real? ¿Tú quieres ser Trabuco en la vida real? ¡Jajaja! ¡Porque, porque! Creo que... ¡Me deshiciam! ¡Me deshiciam! ¡Tiene superpoderes, huevón! ¡Puedes... 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 ¡Pero un Trabuco! ¿A qué baño entra, huevón? ¡No sea sapo, pe! ¡No sé! ¡Pregúntenos entre ustedes! ¡Que ustedes saben la respuesta! ¡Jajaja! ¡Pregúntela aquí, no! ¡No sé! Dependiendo del lío, dependiendo del lío ¡Jajaja! Si se siente más hombre, se siente más mujer ¡Jajaja! Si me siento femenina, me meto al de mujer nomás Yo creo que es normal eso, ¿eh? ¿Considera que esto es este...? ¡Ay, bebón! ¿Verdad cómo voy a llegar hasta allá? Ven, se penaba en trampa ¿Cómo llego yo? Esa es la pregunta, ¿cómo llego yo? Ustedes no, pero ¿cómo llego yo? ¡Ah, la mierda, la que me acaban de dar, huevón! ¡Ahí está! ¡Mire esos hackers! ¡Mire esos hackers! ¡Ya tengo miedo, huevón! ¡Jajaja! ¡Cómo llegaron, huevón! ¡Cómo llegaron, huevón! ¡Me caí en lava! ¡Cómo llegaron tan rápido, terribles hackers! ¡Oh, Darick! ¡No mires atrás, huevón! ¡Ya fue, huevón! ¡No tires nada! ¡Pero no tires nada! ¡Tú me vas a tirar algo! ¡Salve, huevón! ¿Qué te tiré? No sé ni qué te tiré, huevón ¡A la verga, a la verga! ¡Ya, ya! ¡Sal, basura! ¡Antoni, mátala, huevón! ¡Tan que se va! ¡No moleste, huevón! ¿Tú crees que no va a ser el caso? ¡Yo soy mujer independiente! ¡Sal, huevón! ¡Me va a matar! ¡O no va, león! ¡Ve! ¡Está! ¡Se ha quemado toda su cosa, huevón! ¡Ahí está! ¡Fregaste! ¡No, por culpa del machista de Anthony! ¡Mi culpa, huevón! ¡Mi culpa, huevón! ¡Mi culpa! ¡La arrepiento toda mi vida y me arrepentiré! ¡Feminista! ¡Ve feminista, Antónico! ¡Se pasa, huevón! ¡Se pasa, huevón! ¿Sería? ¡Tu opinión no importa, fe, porque tú eres opre! ¡Varón! ¡No cuentas! ¡Eres un varón! ¡No seas opresora, fe! ¡No seas opresora! ¡Yo también requiero mis derechos! ¡Ay, por fin bloquea este huevón! ¿O qué? ¡Me dan porquerías, ah! ¡Calla, varón! ¡Uy! 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 ¡Se regeneran los bloques! ¡Un cabellito! ¡Sí, con mi caballo! ¡No se muere este huevón! ¡Tengo pociones! ¡Tengo pociones! ¡Hace dos horas, huevón! ¡Y me mete esta huevón! ¡Ay, huevón! ¡Oye, qué! ¡Lo maté! ¡Más hackers, huevón! ¡Como verga sobreviviste! ¡No! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡No tiene inhibición, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Machistas! ¡Machistas! ¡Todo! ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Lo maté, huevón! ¿Quién soy yo? ¿Qué color soy? Ah, yo soy el azul ¿Pero le quitas de sus cosas? ¡No! ¡No! ¡Pero todos están al lado, huevón! ¡No te ganan! ¡Todo se pierde ahí! ¡Todo se está perdiendo! ¡Uy, huevón! ¡Me dio un arco! ¡Ya fueron! ¡Eres un jaz... ¡A mí me dieron de la araña, pe! ¡Ota, huevón! ¿Quién gana ahora, pe! ¡Ahora, 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 pe! ¡Oh, infeliz! ¡Qué fue Anthony! ¡Que te ayudo! ¡Sal! ¡Sal de acá, infeliz! ¡No! ¡Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió! ¡Sus cosas no sé! ¡Antonio, Anthony! ¡Sus cosas no sé! ¿Serio? ¡No! ¡Los cogí! ¡No, no, no! ¡Pero me quedaron a vida nomás, huevón! ¿Serio? Te viste que tú me quieres trolear, huevón Tendría que asesinarlos nomás, huevón No me queda de otra oportunidad ¿Serio? Terrible momento, huevón Chicos, no puedo hacer nada Hay zombis encima, huevón ¿Cómo me mata un zombi? ¡No, huevón! ¡Eres un machista! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¿Por qué viene con esa vida, huevón? ¿Cómo tenía espada? ¡Oh, moriría! ¡Noooo! ¿Cómo tenía espada eso, huevón? Ya ganó eso, huevón ¿Quién falta? ¿O falta una vida cada uno, huevón? Puede ganar quien sea, puede ganar quien sea, o sea, yo Ese no tenía espada, tenía espada No sé cómo tenía espada ¡Ahí está, huevón! ¡Me quedé bugueado, me quedé bugueado, ayuda, huevón! ¡Jajajaja! O ese poder solo tiene los tropitos, huevón Anthony no puede eso No tengo espada ¡Noooo, huevón! ¡No, ayúdame! Anthony Craft corre con caballo, huevón ¡No hay propiedad cosa, huevón! ¡Ya, hombre! ¡No escape! ¡Ese huevón no escape! ¿Qué fue? ¡Oye! ¿Qué? ¡Mere, huevón! ¡Estaba ganando! ¡Mere! ¡Gracias, huevón! ¡Gracias! La única persona que... Ya no quiero ser hecho, huevón ¡BALA! 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 ¡Gracias!